Yo estaba esperando la primera reacción suya y la de Hernán, ustedes que siempre dicen no, al Madrid le ponen el camino fácil, los sorteos de la UEFA, primera reacción Jorge, hay que matar al rey, hay que ponerle piedras en el camino al papá de Europa, pero no pasa nada, primero Chelsea. O sea, qué ponerle piedras en el camino, qué ponerle piedras en el camino, no haberle facilitado como era de costumbre un buen sorteo, eso es ponerle piedras en el camino. Pero cuando fue así, arrancaban el programa así, con editorial, bla, 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 y cuando pasa lo contrario, calladitos, un abrazo para todos. A ver, el Chelsea es un equipo de tono menor hoy por hoy, no venga tampoco a hacerse la víctima como la porta. Sí, pero no, pero Ramos, Ramos, saluda a la señora y después hablamos. Saluda a la señora y después hablamos. Enseguida hablamos. Ni el más, voy a saludar opinando, no le tocó ni el más difícil ni el más fácil. Yo creo que el Chelsea está ahí, en el promedio. Y nada, esperando no solamente el clásico del fin de semana entre el Barcelona y el Real Madrid, sino el Chivas América. Hay mucha expectativa, me parece que más de la debida, que si vuelve Sendejas, que si vuelve Alexis Vega, yo creo que ninguno de los dos va a ser titular, no están para ser titulares. Lo de Alexis Vega lo veo más difícil todavía. De hecho, le preguntaba a Jesús Bernal y me decía que no ve chance. Y viendo también a ver qué pasa con ese Tigres-Monterrey, ¿no? Otro de los clásicos de este fin de semana. Es cierto. Bueno, para la gente que no sabe, ¿no? Que espera Jorge Ramos y su banda para enterarse, el sorteo de Champions para cuartos de final determinó que una llave la juegan Real Madrid-Chelsea, otra llave Manchester City con Bayern Múnich. Los dos ganadores de esas dos llaves avanzan a semifinales. O sea que de Real Madrid-Chelsea, de Bayern Múnich-Manchester City van a salir dos semifinalistas y un finalista. Por el otro lado, Milán contra Napoli y Benfica-Inter. De ahí salen dos semifinalistas. Y también de ahí, de ese lado del sorteo, va a haber un finalista. Una pena enorme que Manchester City y Bayern Múnich se tengan que eliminar porque eran los dos grandes candidatos. Es una final anticipada a ganar esta Champions. Champions. No liga, no tiene suerte Pep Guardiola en el tema Champions. No tiene suerte, no tiene ayuditas. Ya abriendo el paraguas. De suerte, de sorteo. No, 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 no. Es una realidad. Es un fact. A ver, yo valoro lo de Guardiola. No vengo a matar a Guardiola. Guardiola. Pero sin embargo, cuando tuvo caminos accesibles, tampoco los aprovechó en algunas ocasiones. Es verdad, es verdad. Recuerdo lo del Tottenham. Exacto. El Tottenham, el Olympique de Lyon, ese equipo que lo eliminaron. El Mónaco. El Mónaco. Entonces también se da esa situación. Ahora, coincido, una final anticipada. El único que puede destronar al Bayern es el Real Madrid, que podría destronar. Pero esa es la final anticipada. Italia prácticamente tiene un alto porcentaje de meter un equipo en la final. Tres de cuatro. Napoli intervina, por un lado. El Benfica difícil, puede hacerlo, pero complicado. Este Napoli superó al Napoli de Maradona. Este Napoli, en Champions, superó. Maradona nunca pudo jugar al Napoli a cuarto de final. Es jugar a la Copa de la UEFA. Y la ganaron. Claro. Antes la Champions la jugaban solo los campeones. Y era muy importante la Copa de la UEFA. Pero jugó. Pero jugó, ¿no? Cuando fue campeón. Sí, cuando ganó. Exacto, cuando ganó. Ganó dos campeones. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Y no pudo llegar al cuarto. Siempre terminó en octavos. Hoy este Napoli llega a la Champions no por haber ganado el Calcio, sino porque estuvo entre los cuatro primeros. Correcto, correcto. A diferencia del pasado. Correcto, correcto. Bueno. Les quería decir algo. Si el Madrid supera al Chelsea, ese enfrentamiento en semifinales, ya sea contra el Bayern o contra el Manchester City, esa va a ser la final anticipada. Por favor, no podemos decir la final anticipada Bayern-Manchester City. No, no, no. El papá de Europa, el gigante de Europa, el dueño de las 14 estrellas de Europa, es el Real Madrid. Entonces, en esa semifinal sí compro eso de una final adelantada. Los dos, los dos. Los dos. Tanto el Bayern con el City como el Real Madrid si pasa contra quien se enfrente va a ser una final adelantada. Los dos valen. Este lado, a ver, de este lado uno entiende que está el favorito y del otro que es el lado italiano, pues a ver qué pasa. Va a ser el de la sorpresa el que llega a la final. Porque quien llegue va a ser esa. Milán-Nápoli, Milán-Nápoli, creo que al Nápoli le tocó el más accesible, que es el Milán, me parece. Si nos dejamos llevar por la tabla de posiciones de la Serie A, ¿no? El Nápoli está un paso adelante, varios pasos adelante del Milán. Pero fíjese, el que llegue a la final ahí, el que llegue a la final ahí va a ser ya sorpresa. Porque ni Nápoli, ni Milán, Napoli antes, ¿no? Ni Nápoli, ni Milán, ni Benfica, ni el Inter de Milán. Alguno de esos cuatro nadie los tenía cuando comenzó la Champions League. Mire, mire si tendrá suerte el Real Madrid. ¿Por qué es cierto? Le tocó ahora el Chelsea que va a... Pero después le va a tocar al ganador de Manchester City, Bayern Múnich. Pero si logra clasificar a la final, el rival va a ser un equipo mucho más débil. O sea, si vas en finales... Pero eso es suerte, pero no, no, no. Eso es suerte para el Madrid, para el City, para el Bayern, para cualquiera de los tres. También, también, también. Pero si hablamos de sorteo, si hablamos de sorteo, ni el Madrid, ni el City, ni el Bayern tuvieron suerte. Porque hablamos todos, coincidimos, que son los tres canos y quedaron de un lado de la llave. O sea, acá no hay suerte. Y si había un cuarto candidato, era el Chelsea. O Benfica. Exacto. Si había un cuarto equipo, era el Chelsea, exactamente. Los cuatro que menos chances le veíamos quedaron todos juntos, los italianos y el propio Benfica. 20 puntos le sacó el Napoli al Milan, en el Calcio. 20 puntos. Le ganó 2 a 1 el enfrentamiento primera ronda. Se enfrentan en dos, tres semanas. Solo una cosa. Bueno, los partidos son 11 y 12 de abril, y una semana después creo que la revancha, ¿no? Sí, José. Sí. Ese enfrentamiento entre Napoli y Milan, esa diferencia de 20 puntos no se va a ver reflejada en la cancha. Si el Napoli pasa, va a ser por un marcador mínimo, exiguo el Milan, a 180 minutos está en capacidad de ganarle a ese Napoli. Es que una cosa es un campeonato largo, otra cosa son este tipo de series. Y yo quiero aplaudir lo de Erling Haaland. Quiero aplaudir lo del delantero noruego, que no es cobarde como Pep Guardiola, que no abre el paraguas como Jorge Ramos. Después de esa gran exhibición de hace tres días, cuando marcó cinco goles contra Leipzig, le preguntaron, Erling, ¿para qué te trajeron? Y fue muy claro. A mí me trajeron para ganar la Champions. El objetivo es Champions. Ah, ya lo dijiste. Los premios no me necesitan a mí. ¿Sabe lo que va a pasar con este tema? ¿Sabe lo que va a pasar con este tema? Que el señorito, si la llega a ganar el Manchester City. Ah, pero antes la ganó con Messi. Ahora le tuvieron que traer a Erling Haaland. Si no, no la podía ganar. Solamente con los grandes jugadores, como los otros que ganaron, no hubiesen tenido grandes jugadores. Esa va a ser la retórica del señorito del Valle. Claro, antes la ganaba por Messi. Ahora la gana por Haaland. No le va a dar crédito nunca. Nunca. No, no, sí le doy crédito. Sí le reconoce cosas a Guardiola, pero a regañadientes, como que no lo resiste. Fueron tanto los bailes y los sufrimientos que no lo puede digerir. Los bailes están ahí. No lo refuto. Los bailes son parte de la historia. Chapó para Guardiola con el Barcelona. Yo lo único que le digo es que Guardiola en la cancha es el entrenador más valiente que yo he visto. Propone, no presiona al defensa contrario, presiona al guardameta del equipo contrario. Siempre quiere imponer condiciones, pero ese entrenador valiente en conferencias de prensa termina siendo un técnico cobarde, que nunca se la juega como Haaland, que dijo el objetivo es Champions. Me trajeron para ganar la Champions. Eso tiene que declarar Guardiola, que mande el mensaje de una vez por todas. ¿Sabes qué va a decir Guardiola? Antes del sorteo de hoy, había dicho que el Napoli es quizá el mejor equipo de Europa este año. Yo no sé si se lo cree, pero me encantó Spalletti que le respondió. Pero juega muy bien, pero juega bien. Es un equipo completo. Es un equipo bien completo. Le respondió Spalletti. No me hace sentir orgulloso. Es un juego para poner la presión al resto. Ya lo conocemos todos. ¿Cómo se va a poner a un equipo que invirtió 9 millones de euros delante de uno que ha gastado 900 millones? Es un jueguito decirte, pondremos ahí y luego seguro que te vas a caer. En todo caso, nos gustan los halagos. Aquí en Nápoles estamos listos. Muy bien por Spalletti. No se come la pastillita de lo que le tiró Guardiola. Me encantó. Me encantó la respuesta. Es típico eso de muchos técnicos. Pasar la presión al otro. Decir, este es el gran equipo, el gran candidato. ¿Qué hay coincidido con José? Guardiola como técnico ha sido espectacular en la propuesta, en la idea de juego, en los campeonatos, especialmente en la Premier. Pero es verdad que frente al micrófono siempre recula, siempre mete el freno de mano. Le falta esto de transmitir la seguridad y el futbolista lo siente. Por eso después el City en instancias decisivas ha arrugado. Cuando ha jugado mejor, porque contra el Real Madrid jugó mejor. Le hicieron tres goles en cinco minutos. Increíble. De película. Falta un ratito. Una mala para el Real Madrid. Digo, no sé si es mala. Analicen ustedes rápidamente. Mientras en otras oportunidades el Real Madrid venía cerrando cuartos y semis en su casa, tantos cuartos como semi arranca de local sierra de visitante. O sea, la diferencia... A ver, el Real Madrid gana en cualquier cancha. En Champions gana en cualquier cancha. Pero no va a tener esa ventajita que vuelve... Claro, sí. Históricamente ha tenido... Lo determinó que saliera la esferita, la bolita de primero, ¿no? O sea, el que saliera primero era el que jugaba el partido de ida. Correctamente. Especialmente porque como local tiene que salir a buscar el partido. Y no siempre se ha sentido cómodo el Madrid yendo a buscar. A veces le gusta sacar un resultado de visitante, especula un poquito y después se acomoda en el partido de revancha. El otro día lo hizo contra el Liverpool. Me sorprendió que salió a buscar el partido. Pero no lo hace siempre de esa manera. Le gusta mucho contragolpear. Ahora, arrancando el Santiago de Arrabeu, tendrá que salir a proponer contra el Chelsea. Partidos de ida, 11-12 de abril. Una semana más tarde, las revanchas de estos cuartos de final.